hola a todos aquí lente de tres casas y no les son un episodio de regaman 10 como como vean más que nos quedamos en el castillo del doctor guay y agarramos esta vida porque la lorz qué importa ok, aquí lo que tenemos que hacer es que voy a botar el topo y sus topos topito ¡romp! ¡rompo-trompo! energita y escena de agua para esos pingüinos que les parecen de megaman 1 Malditos pingüinos desgraciados Ay, fuck Bueno, ajá No, no voy a gastar hard knockle Creo que eso se quita con hard knockle, no me acuerdo Uy, pero si quiero ese tanque y se debe habilitar Sí, se esconfir, no Mmm Sí, por qué no, por qué no Ya, no gasté nada No Ok Estoy nervioso con los picos Moogers O como les quieran decir ustedes Ay Dr. Wild y su obsesión por sus Ay, sí, genial Voy a ver si se puede Ok Everything is better than one Asi que voy a llevar con buena vida Ay, malditos No, porque luego me voy a caer como estúpido Estúpido Y parece Que ya llegamos al Jefe Sí, hay que aprovechar siempre que te encuentres cargas Bueno, aquí es Other Shadow Bueno, aquí Los enemigos son las tortugas Esa cosa que está ahí, no Pero sí que hacen mucho daño Ok Ok, ok, ok Foc, foc, foc Ya Ah, no me pegó Muy bien Bueno, que ya sí completamos la primera fase Y yo lo tengo en otro capítulo de Mega Man 3 Donde iremos Con un enemigo que no quiero hacer Pero ya ni modo Así que ya saben Yo soy Lintest Nos vemos Lintest